Lunes de la semana 14 del tiempo ordinario del evangelio de Mateo 9 18 26 en aquel tiempo mientras Jesús hablaba se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo mi hija acaba de morir pero ven tú impon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto pensando que con sólo tocarle el manto se curaría Jesús se volvió y al verla le dijo ánimo hija tu fe te ha salvado y en aquel momento quedó curada la mujer Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo retiraos la niña no está muerta está dormida se reían de él cuando echaron a la gente entró él cogió a la niña de la mano y ella se levantó la noticia se divulgó por toda aquella comarca es curioso como Mateo varía la narración de este hecho que acabamos de escuchar la niña ya está muerta en los otros evangelios sin ópticos aparece que la niña está enferma muy grave todos sabemos que Mateo escribe para los judíos con versos por lo tanto hay una razón teológica en el evangelista entre las obras que realizaría el mesías y como signo para reconocerlo figuraba también la resurrección de los muertos así quedaría más patente el mesianismo de Jesús a pesar de que Mateo ha abreviado la narración de Marcos nos conserva dos detalles sumamente interesantes porque recuerdan las costumbres judías uno se refiere a las borlas que llevaba Jesús en el borde de su manto y es que todo judío piadoso las llevaba para que le evocasen los mandamientos del señor Jesús se adaptó a las costumbres y modo de vestir de sus contemporáneos el otro detalle nos lo ofrece con la mención de los flautistas profesionales que eran llamados para hacer el duelo más solemne la finalidad del evangelista Mateo es clara nos ha dicho que Jesús es el vencedor de la muerte el mesías resucita a los muertos Jesús es el mesías anunciado y si es el vencedor de la muerte puede vencer también la enfermedad es el caso de la mujer enferma porque quien puede lo más puede lo menos otro motivo presente en estas dos historias es la fe fe en el poder de Jesús sobre la muerte como la que tiene el padre de la niña fe en el poder de Jesús sobre la enfermedad la mujer enferma donde existe esta fe es donde se realiza el milagro y no es que Jesús sea un milagrero una cosa es clara a Jesús se le conocerá tanto mejor cuanto mejor se han conocidos sus milagros hoy nuevamente el señor nos pone delante la pregunta ¿cómo está tu fe en mí? que hoy el señor te bendiga que hoy el señor te bendiga